Alrededor de 25 empleados de la Alcaldía Municipal de Jucuarán en Usulután fueron despedidos en los últimos días tras la llegada de la nueva administración municipal, ya que el nuevo edil les manifestó que no pueden sostener el pago de toda la planilla. Ellos dicen que no pueden mantener el personal debido a que el gobierno ha reducido el FODES para poder mantener a los trabajadores. Se mantiene el personal porque si del hecho de que ellos estén llevando personal nuevo es porque pueden cubrir las plazas. Estos empleados oscilan entre los cinco y los tres años de laborar para la comuna del referido municipio. Incluso dentro de los despedidos se encuentra don José Alemán, quien es una persona con dificultades para poder movilizarse. Que un abogado iba a determinar si bien me quedaba o me iba. Yo no sé por qué era que lo están despidiendo. Dice la ley que tiene que ver un decapitado en cada municipio y ellos por qué violan las leyes. Por estos motivos, los ahora ex empleados llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Usurután para apelar a la decisión de la nueva administración. Nos deben seis meses y el aguinaldo. ¿Y de eso qué les han dicho ahorita? Hasta ahorita no se nos ha dicho nada. No nos han dicho si nos van a pagar. Entendemos que ya depositaron el FODES, pero no nos han dicho que se nos va a cancelar. El nuevo alcalde llegó al lugar, pero se negó a brindar declaraciones sobre el proceso de despidos en la comuna, mismo que también enfrenta a la alcaldía de Tecapán por al menos 30 trabajadores. Este es un informe especial de Televisión Usuruteca para Telenoticias 21, Aarón Martínez.